Me pienso meter en la política, porque es que como ustedes los políticos ganan tanta plata con sus corrupciones. Hacé su favor y me respeta, porque yo soy Aníbal Conrado, el hombre honrado. ¿Y qué política vas a hacer tú si tú no querés una sirvienta? Y usted recuerde que solo es candidato a la alcaldía, aún no es el alcalde. Por eso le digo, conserve su lugar. Oiga, ¿usted por qué no es así durante niña a niña? No cante victoria, que todavía no se ha casado con ella. Y de pronto niña se da cuenta a tiempo de la clase de persona que es usted y lo deja viendo un chistero. Porque yo en usted no creo. Por ejemplo, esos pisos de mármol que están allá arriba en el baño, esos son los pisos que yo quiero para todas las casas del tiburón. Colombia, ve anotando para que no se nos olvide. Vea esta, anota tú, oíste, yo no soy tu secretaria. Ah, entonces ¿para qué viniste? A ver que no vayas a cometer ninguna burrada, ni a venderles el barrio a estos corruptos. Oye, 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 oye. ¿Tú qué ostentas el nombre de la patria? Deja la agresividad, que aquí somos gente decente, gente de bien, oye. Ya pueden pasar, la mesa está servida. Yo veré, oíste, yo veré. Espero que hayan matado un caviar para atendernos como merecemos, oíste. Y espero que ese caviar esté bien cocinado. Porque no hay cosa más horrorosa que un caviar mal sancochado. O no, perfecto. Arroz con pollo. Vea usted. Y ustedes los ricos comen arroz con pollo. Y yo que pensaba que este plato era exclusivo para las fiestas de los pobres. Óyeme, ni una pata de caviar nos trajeron. Pues precisamente por eso. Porque sabíamos que ustedes venían para acá. Pero no se vayan a sentir mal. Lo que pasa es que quisimos hacer una comida que no tuviese tanta etiqueta ni tanto glamour. Para que se sintieran comiendo en su barrio. Me aprovecho. ¿Colombia no va a comer? Ay, la verdad, señor, es que yo no sé si esto puede estar envenenado. ¡Ay! Uy, no. Ven acá ya de prueba. Prueba y dame el favor. Prueba. A ver, porque con estos dos no se sabe. Dime, ¿no sientes nada raro? No, dime la verdad. Algo como que las tripas te duelen. Mi señor, yo que voy a sentir. Oye, ¿será que podemos hablar de los problemas y necesidades de tu barrio? ¿Te parece? Bueno, yo no vine preparada, pero ajá. ¿Eso qué es? Estas son las peticiones delante del barrio del tiburón, pero te las voy a resumir. Mira, a ver. Primero que todo, queremos un spa con jacuzzi. Y que por lo menos, o sea, mínimo quepan 10 personas, porque aquí en el tiburón somos bastantes y ajá, ¿cómo vamos a hacer? Segundo que todo, también queremos una emisora radial. ¿Y emisora para qué? Bueno, va a ser una emisora comunal que voy a dirigir yo. Así que no solamente voy a ser actriz, sino también que voy a ser locutora. Miren esto para ver qué tal. Buenos días, en la mañana les habla la celosa despertando a todo el barrio del tiburón. ¡Ah! Miren cómo me quedó. ¡Ah! 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 ¡Ah!